La Morena llegó en la discoteca, quiero verla como ella baila la samba Arriba, arriba Baila, baila Morena, que no puedo más Baila, baila Morena, por fin samba Baila, baila Morena, que tú no te vas Baila, baila Morena, por fin samba Baila Morena, por fin samba Baila Morena, por fin samba Para la derecha, para la izquierda, mami, muévelo Hacia abajo dale, sube con sabor Lezca lentamente, dame tu calor Estilo inigualable cuando baila de embo Muévelo como gelatina tu cuerpo Tú eres atrevido, vamos a hacerlo Tienes el control del movimiento, dale Súbelo, súbelo, everybody se pare Re tumba, tumba, tumba Si que suenen los amores, llega más La que tiene el fuego con canela Ella es la morena del bujumba Ella es la morena del bujumba Re tumba, tumba, tumba Si que suenen los amores, llega más La que tiene el fuego con canela Ella es la morena del bujumba Baila, baila Morena, que no puedo más Baila, baila Morena, por fin samba Baila, baila Morena, que tú no te vas Baila, baila Morena, por fin samba Baila Morena, por fin samba Baila Morena, por fin samba Aumentame el sonido, la morena lo baila Solita en la pista, moviéndolo con calma Al son de reggaeton, toma, dale pa'lante Mira que tú tienes el talento, dale El sol ya se fue, la luna llegó Convertí en una loba, la morena lo bailó Tienes el control del movimiento, dale Súbelo, súbelo, everybody in the party Sacúdete, sacúdete Yo sé que te gusta, sacúdete Acúdete, sacúdete Mónate en mi nave, dale, súbete Sacúdete, sacúdete Yo sé que te gusta, sacúdete Acúdete, sacúdete Baila, baila Morena, ven apúrate Baila, baila Morena, que no puedo más Baila, baila Morena, por fin samba Baila, baila Morena, que tú no te vas Baila, baila Morena, por fin samba Baila Morena, por fin samba Baila Morena, por fin samba